Hay 5 views Mira Me esta calentando Ah ok Porque viene la cobra de la Yuyu ten cuidado con los de Kir Esta Parito Parito Gacha Master Gamer Wancho198989 Ok Wancho 19 mil millones No 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 O Si no Pero si esta galla esperalo Ya Bueno Yuuu 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 ¿Quién es Yuyu? ¿Quién es Yuyu? ¿Quién es? ¿Quién es Yuyu? No hay que gritarlo ¿Quién es Yuyu? Pero no son de doble Y bueno El pan contra Kir ¿Quién? El pan a Kir Cuidado con los cables, es lo único que te pido Estás jugando a él Papi, la clave Si no es Bayonetta Es Claw ¿Quién le quitó el salto? Uno, dos, tres, cuatro Yo he visto ahí están practicando esos combos de Uppers Estás jugando el DI Pues sí, pero... ¿La fijas si no hace 10 años? Papi, ¿estás limpiado? ¡Limpiado! ¡Nombe! ¡Pereces la muerte! Bueno, esa es la principal línea El de la última debilidad de Claw ¿En el stage? Sí, claro Porque en el stage, a mi percepción Claw le gana a Klaw El rango es... Pero es que... Claw le gana a todos, excepto a Bayonetta Claw Sí Está volviendo el stage Estás sufriendo... ¡Pica! No, pero nadie está esquivando bien él ¡Ajá! ¡Ready my level! ¡Vamos, que se puede Yuyu! ¡El tatuaje! ¡La cobra! ¡Ajá! ¡Cobra! ¿Qué pasó? ¡Cobra! ¡Cobra! ¿Será? Sí Más difícil, le pega a ese Spike, loco, chon No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no Pero bueno Y el pez amor Y el pez amor Sí Me pregunto porque ahora no fue la segunda escena para Pikachu internal Y... Ve que hay gente que se adapta mejor a ciertos escenarios que realmente yuyu Será malo pero a él le gusta más el stage Sí O sea Es cierto Hay que el teido que está jugando de viejo a la stage Si da cuenta de uno que está jugando de puerra Sí, es que es la idea Sí, claro Uy Uno, dos, tres ¡Bum! Bueno, eso Ahí se ha recuperado bastante yuyu por ese capítulo Pero ya, papi, el límite Sí ¿Tatuajes? ¡Uy! 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 ¿Ya le tocó recuperarlo? Sí Perfecto Listo ¡Uy! 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 ¡Buena VIDA! Quieroиться que estaba a tomar la partida Ya acabo Ahí O bien ¿No? ¿Viste que me da bien como un celular? Dice que la jalaron los dos al mismo tiempo y de una vez compraron el mismo entonces Ahora a pesar de que todos y yo tenemos mi celular El mío costó 200 mil pesos menos que el tuyo y es la misma baile El tuyo es el G5 y ya El tuyo es el G5 y ya El tuyo es el G5 y ya El tuyo es el F5 y ya tiene el F5 Y yo le digo es puta, la misma baile es esta Berman La partida Pikachu, Cloud de nuevo Esta noche yo no lo he visto, no te da mucho Así lo puedo decir Bueno Esa partida así que tiene la dominancia casi total y volvieron a F5 Pero yo hubiese ido a Battlefield o a Maxfield No, a Maxfield no, a Battlefield 6 ¡Uy! ¡Derecho! No 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 da limit Usted Silencio no pretende recuperarse con el Upward de la sal, Rockdown, Salto Es super ponencial en la pared Capi, That's Not Safe by Bro No le dé a ser Ese es el dolor a ser de este juego Si, exacto Eso, compañero, es un power swing en el plan Yuyo reventando a Thunderbolt ahí, boom, Thunderbolt, Thunderbolt. Se quiso recuperar, fue buscando cobre y le consiguió pues oro. Que rico, no hizo tec, se quedó en Barranquilla ese tec. Papi te quedaste en Barranquilla. Dale. Dale. Hay una generación fuerte y debido en Taco Cool. Si. A buscar en Barranquilla. Uno no se puede meter con químicos de ayer porque se enojan. De una. Bueno. Uno no se puede meter en Barranquilla. 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 Gracias.